No vim back, hago co' costa' boom No vim back, hago ma' cambio situasyon No vim back, me ta' sin dimi mas mio No vim back, yo tengo otro No vim back, no ta' pata' ilusión No vim back, y a mi yo pa' mi ta' simbolo Bala gami, kai, kai, kai Bala gami, bai, mi ogo lego mai Me busco otro gal Tanto mia, kai, 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 kai Pero a mi no quievo mas No quievo mas Pese no vim back, hago co' costa' boom No vim back, hago ma' cambio situasyon No vim back, me ta' sin dimi mas mio No vim back, yo tengo otro No vim back, la pata' ilusión No vim back, también yo pa' mi ta' simbolo Agua sin ma' falada Ahora soy peor, no va a salir favo Si bo' vim batea' wo, bo ta' que deito Mi ta' desconfia' Ah, 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 ah Demo intention Basico y ladrón Ay si, pa' pasamo' un bom Bala gami, kai, 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 kai Bala gami, bai, mi ogo lego mai Me busco otro gal Tanto mia, kai, 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 kai Pero mi no quiero más No quiero más Pese no vim back, hago co' costa' boom No vim back, hago ma' cambio situasyon No vim back, me ta' sin dimi mas mio No vim back, yo tengo otro No vim back, la pata' ilusión No vim back, también yo pa' mi ta' simbolo Agua que mi no tengo niés, lego ma' y nos birra tres Queda pensar y bechete como a pasador y je No vim back, no vim back, no vim back, no, vim back, no Pasó ma' ver de interés se llega ora pa' voy shift No que te canso mi que beija, saca, saca, y no te des Eba, right, me te expresa Mim que mira cuando nunca más, yeah, yeah, yeah Tempo lo muestre, verdad Vai delante no vira pa' atrás Abo si quiera vira atrás Lo pitando va a ser dimas Pero mi nos quedó arimés Algo que tá no cofimita que te sê Pumna, ta' para arriba, piasinto tal bozete Pasó mi shoulder con un sábelo No being back, a hueco costa bon No being back, a hueco macame situación No being back, me te sinti mi mas mio No being back, me tengo otro No being back, me tapas en ilusión No being back, también yo pa mi te asimbo Yeah, yeah No being back, también yo pa mi te asimbo